Para todos, todos, es una herramienta solidaria para cuidar la salud. Gracias a la iniciativa de FENALCO Nacional y FENALCO Solidario, los usuarios podrán acceder a profesionales de la salud y la psicología a través de esta iniciativa, llamada Todos para Todos, en donde voluntarios de estas profesiones estarán brindando ayuda e información. Sandra Patricia Sierra nos cuenta en qué consiste esta iniciativa. En la actualidad tenemos voluntarios en dos profesiones, que son medicina y psicología. El objetivo y el propósito de esta iniciativa es hacer conexiones entre voluntarios en casa y personas que requieran algún apoyo de estos profesionales. No es una línea de emergencia, es una línea de consulta y de apoyo en estas profesiones. Esta ayuda virtual le permitirá tener un concepto de un profesional en tiempo real y así evitar sobrecargar el sistema de salud y evitar algún posible contagio. Pero, ¿cómo es el proceso de consulta? Si estás interesado en conectarte con nuestros voluntarios en casa, puedes hacerlo sin ningún costo a través de este link. Desde ahí puedes hacer la llamada y conectarte con los voluntarios en casa. El propósito fundamental de nuestro programa Todos para Todos es realizar conexiones. Personas que están dispuestas a apoyar en estos momentos nuestros voluntarios en casa con personas que requieran algún tipo de consulta o apoyo de manejo en casa. Tenga en cuenta que si presenta alguna patología o deterioro en su salud, consulte esta página. Y si los síntomas persisten, acate las recomendaciones de los profesionales en salud. Recuerde que entre todos nos cuidamos. Adiós 1. Y los síntomas persisten, aco o seguros och blockchain. 2. 6. 9. 8.